Amigos de Presión Radio, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición, ya iba a decir edición lunes, pero estamos jueves. Parece lunes, parece lunes porque ayer fue feriado. Los hemos extrañado como ustedes nos han extrañado a nosotros. Gracias por todos sus mensajes, de verdad, el día feriado. Pero bueno, la gente que está detrás de cámaras tenía que descansar también, ¿no? Y eso era entendible. Y los muchachos tenían que relajarse. Algunos se han relajado un poquito más allá de lo que, de lo permitir. Ya vamos a hablar de eso, porque aquí no tenemos filtro de nada, no tenemos camiseta de nada. Este es un programa sin camiseta, muchachos. Yo ya me pronuncié, ya me pronuncié en el programa de un poquito más temprano. Bueno, hay noticias, hay noticias. Por ejemplo, que Gremio, no sé si ya está confirmado que se fue al descenso Gremio, se fue al descenso Gremio en Brasil. Bahía también. Bahía también. Gremio, ¿cuánto le...? Estaba ganando Gremio 4 a 2. ¿Terminó cuánto el partido de Gremio? 4 a 2. 4 a 2. Le ganó al campeón Gremio en un partido... 4 a 3. Ganó 4 a 3. 4 a 3. 4 a 3. No le alcanzó finalmente. No le alcanzó finalmente. Se fue Gremio. Sanelato, en las noticias en el fútbol peruano, Sanelato es jugador de Alianza por 3 años. Pero las condiciones de su llegada y cómo se va a tratar el tema en caso no llegue a la nacionalización a tiempo, las tiene hoy Nico Ramírez, que debuta. Hoy es el debut de Nico. Hoy lo van a conocer a Nico, que ya es un personaje importante del programa, es el productor del programa. El popular Calígula. El popular Calígula. Acá todos tienen su chapa. Enrique es Barrabás. Gabigol. Por más que se ha hecho el corte de Gabigol, pero es Barrabás. Es Barrabás. Es Barrabás. Es Barrabás. Ají Causa. Lo tenemos Ají Causa. Ángelo es Ají Causa. Nico es Calígula. Omar todavía no tiene chapa, pero ya se me ocurrirá algo. Carlitos Álvarez es este... Bueno, ustedes ya le van a poner la chapa. Bueno, hay una controversia en torno a la nominación del técnico del año. Y hay un comunicado, hay un comunicado... Déjame trabajar porque me voy, me largo de verdad. Déjame trabajar porque yo me largo. Ya, ya. Déjame trabajar porque yo me voy de verdad. A ver, hay un comunicado de la ANEF en enero del 2020 cuando se premió al segundo. La ANEF en la temporada anterior, en enero del 2020, mandó un comunicado diciendo cómo era posible que se premie como mejor técnico al que quedó segundo. Que era el señor Pablo Bengochea. Bueno, hoy se premió al segundo, señores de la ANEF. Señores de la ANEF. Hoy se premió al segundo. No veo hasta ahora ningún comunicado. Y no soy ardido, como dice la gente. No, simplemente trato de ser objetivo. Me equivoco, pero trato de ser objetivo y coherente, como deberían de ser todos. Bueno, hoy tenemos un programa súper especial. Súper especial. Lo de Manuel Herrera, que cada día está más cerca de Sporting Cristal. Mauricio Loret de Mola, tiene la información. Ok. Así arrancamos la edición jueves de Apresión Radio. ¡Vamos! Muy bien, arrancamos. ¡Vamos! ¡Ven, chibolón! ¡Oye, cabrido, bravo! ¡Ven, chibolón! ¡Alegre! ¡Alegre! ¡Está feliz que comió gratis! Bueno, yo quiero agradecer, quiero agradecer a Robert Santiago, propietario de la cevichería Merlín, que hoy nos ha hecho un presente espectacular. Aquí está, la cevichería peruana Merlín. Tiene de todo lo que usted quiera saborear en comida marina. Ceviche, jalea, fettuccinis a lo alfredo con mariscos, que ya Gustavo se los terminó. Primerito vino, ¿eh? Primerito. Tremenda poquita. Causa. Causa, causa de mariscos, que ya Carlitos Galván se ha devorado como tres platos. Pescadito. Me encanta los mariscos, pescadito. Un trambollo, que Yuliño se lo comió todito. A Mauri le gustan los mariscos. Y a Mauri le gusta la yuca. Y a Mauri que se ha devorado una jalea de mariscos. Es verdad. No puedo mentir. No puedo mentir. Bueno, yo lo único que le tengo que decir a Leao, yo lo único que le tengo que decir a Leao es que tenga cuidado porque ya es el tercer trago que se toma. Y al final, perdón, y al final me terminás diciendo que yo soy una mierda, ¿no? Ya guardá, ya guardá. Menos mal que no está el castor. Yo hablo así. Limpiaría la mesa. Ahí hablo así. Un abrazo para Robert Santiago y gracias realmente por la mesa. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Pite, ¿qué pasa? Aquí está el castor. Aquí está. Aquí está el teléfono. Ustedes pueden hacer su pedido y le llega automáticamente a la puerta de su casa. Merlín Cebillería Peruana. Pedidos al 934-08-8928. Repito, queda grabado ahí el teléfono. Y un abrazo y un agradecimiento muy especial a Merlín Cebillería Peruana y a mi hermano Robert Santiago. Bueno, ya que hablamos de regalos, no se olviden ustedes de participar, de participar por estos... Tenemos tres ejemplares del álbum oficial de la Champions. Además, con el paquetón de figuras para que puedas llenar tu álbum. Gracias a nuestros amigos de Editorial Berlín. Gracias a nuestros amigos de Editorial Berlín. Aquí está, el álbum oficial de la Champions. Está espectacular, está espectacular. Mi hijo se ha divertido mucho. Este es un álbum histórico, además, porque es la primera vez que aparece Messi en un álbum sin la camiseta del Barcelona, con la camiseta del PSG. ¿Y fotos salieron? Ya quisieras. Y, por supuesto, sigan participando. Gracias a Kulvet, la mejor casa de apuestas del Perú y del mundo, por la camiseta de Jefferson Farfan. ¿Por qué se la mandan a la cabeza? Gracias, gracias a Kulvet, la mejor casa de apuestas del Perú y del mundo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias. A ver quién me puede dar la mano. A ver si Barrabás o... Ahí viene Gabi Gould. Gracias, gracias. Vale, feñita. Gracias, Barrabás. Ahí está Gabi Gould. Muy bien. A ver. Advincula ganó su primera Copa Internacional. Advincula ganó su primera Copa Internacional. Lo hizo con boca. Y tuvo una frase que creo lo... Dentro de lo mal que le estaba pasando, porque lo estaban criticando a Elia Zambrano. Lo estaban criticando a Elia Zambrano, ya que decirlo, porque no han redondeado una buena acción. Pero creo que cayó muy simpática esa frase, esa declaración, porque lo veo en los comentarios de las redes cuando él dice... Él agarra la copa y le dice, quiero hacerte el amor. Bien típico. Yo duermo contigo, quiero hacerte el amor, le dice. Pero bueno, vamos. Me estaba olvidando, y eso que todavía no tomo ni un sorbo, me estaba olvidando porque tenemos que arrancar con la gente. Mauri, ¡Nueve mil! ¡Nueve mil! ¡Ah, bueno! ¡Rapidito, eh! ¡Nueve mil! ¡Está jugando la gente! Sí, la gente está jugando. ¡Nueve mil! A ver... Hashtag Butrón se queda, dice BRHC. A ver, vamos. Cristian Mendoza, ¿dónde está Castor? Bueno, yo les voy a contar algo, pero vamos primero con la gente. Vamos con la gente. Vamos con la interacción. A ver. ¿Dónde está Castor? Sí. Jan Toh, Mr. Pete, está picón porque no ganó su técnico. Hay que ser objetivo y deja tu corazón de hincha. No, mi hermano. Bueno, Jan. Yo no estoy picón, viejo. Ya voy a mostrar el comunicado que mostró la NEF. Yo no estoy picón, papá. Mi opinión no le va a quitar el título a Roberto Mosquera. No le va a quitar. Es mi opinión, simplemente. A ver. Jesse Sainz Blas. Saludos, cabeza de foco. Un abrazo. Y el negro no para de picar. Mira el negro picado ahí. Y el negro de WhatsApp. Mr. Pete, bendígame. Estoy empezando un nuevo emprendimiento. Gasos. Pines para ropa. Si quiere adornar su ropa, escríbame. Le doy un pin. Reinaldo Hermosa. Saludos para goleado. Arquero experto en pechar a chibolos y escupir a Chino Jiménez para luego esconderse. A ver si hace lo mismo en la cara de Galva. Bueno, ya vamos a... ¿Qué ya arrugaste? Sí, ya arrugé. A ver, a ver. Vamos, vamos, a ver. Alessandro Piero Monabo Ramos. Espero que las disculpas... Espero que las disculpas... Espero las disculpas respectivas. Un saludo negro, ídolo y dale u toda la vida. ¿Tú has tomado algo? ¿Tú has tomado algo? ¿Estás mudeando para hacer conmigo? Mr. Pete en el chongo. Gente, no se crean. Estamos en las cookies comiendo unas conchitas a la parmesana. Ay, me gustó. Saúl Benjamín Solís Pérez. 10.500 conectados. Saludos, Mr. Pito. El mejor técnico de la Liga 1 es comiso. Está bien, es tu punto de vista y lo respeto. Sigue picando, roberando. Un polvo parece. Adriamine. Adrianime. Leao, yo filtré el video. ¿Me perdonas? No, no hay ningún pietro ahí. No pasa nada. A ver, vamos. El bicho. ¿Cómo quisiera ser la máquina de humo para que Carlitos Álvarez me enciende? Ah, bueno. Carlitos Álvarez ya. El largo hielo es rompiendo corazones. Ramiro Bumán. ¿Cuánto labora con Mauri? Mauri, pero... 10 soles. ¿Cómo mucho? 10 soles, yo lo vendo, yo lo vendo. Uniqua de los Backyardigans. Mauri, cómo me gustaría que seas ese vaso de jugo para absorberte toda la sustancia. Ah, largo. Lea tomar un sentimentalismo. No, para me agarrar una, dos y tres. Negro, negro. Lo que no sabe que no hay jugo. ¿Quién es? Viste. Un sentimentalismo. ¿Ya lo hice? No, no me pareció. ¿Qué pasión? Joseph Bryan, Mr. Pepino, salúdame. Es cierto que vas a sortear canastas navideñas para los seguidores cuando vuelve el programa. Voy a sortear, sí. Voy a sortear canastas navideñas. Bueno, ya el año pasado lo hemos hecho. ¿Y para nosotros? Cinco canastas navideñas, cinco canastas navideñas para la gente, de verdad, de verdad, cuenten con eso. Kevin Gutiérrez, Mauri, quisiera ser tu reloj para ser dueño de tu tiempo y así tenerte por completo. ¿Cómo me da? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Pero está bueno, está bueno. ¿Está bien? ¿Te caes risa cuando lo matan? ¿No? ¿No? Daisy Araujo, cuento oficial. Yulio, te extraño. ¿Dónde estás? Esto ya no es amor, ni chiquitín. Esto es una decisión. Después conversa con Brenda. ¿Cómo pones parche? ¿Cómo pones parche? Mucho plástico. No, no. ¿Brendito? ¿Brendito hasta loco o qué? David Milches, Negrito Galván. ¿Qué? Me la pones como la vida de moribundo. Bien dura. ¡Qué ausioso! ¿Qué pasa? ¡11.700! ¡Bravo! ¡A mi causa! Vamos a arrancar con 12. En 12 arrancamos. Vamos. Vamos, Jalito Sárvales. Oliver Suárez. Saludos, Mr. Gampi. Mauri está más rico que el ceviche. Saludos a toda esa mesa de humo. No, Mauri sabe que tienes otra idea. Lo sabe. El hombre se mira al espejo todas las mañanas. A ver si cada día parece más guapo. En despejo por todos. Julio César, Julio César Méndez. Sarabia. Sarabia. Mr. Copoliso, estoy asado con Mauri. Le presté para un polaco en las conejas de Huachipa y hasta ahora no me devuelve. Escuches. No. No creo que Mauri necesite préstamo. Se ha equivocado, crey Mauricio. Renzo Bonifaz. Un millonario. Soy de la U, pero Butrón se queda. Un crack. Ya vamos a hablar. Un abrazo para Renzo. Un abrazo. Un abrazo, piro. Un abrazo, un abrazo para Renzo. Hicha crema, hicha crema, hicha crema. Estoy salvo, estoy salvo. La U, la U, la U, la U. Acá hay hicha de la U, por supuesto. Acá hay hicha de la U, por supuesto. Como todos lados, como todos lados. Eduardo Vega Otero. Buenas noches, míster. Podría enviar un saludo a mi primo. Sí, lo voy a olvidar. Deja, 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 deja. No lo saques, no lo saques, no lo saques. Buenas noches, míster. Podría enviar un saludo a mi primo, Sergio Vergara Melechea. El bandido está de cumpleaños. Un abrazo para Sergio Vergara. La agarraste. Melechea. Esto lo conoce bien. Ajá, gana Atlas en la final del fútbol mexicano. Gana Atlas. Una pasión. Sí, a ver. Quiero mandar un saludo. Un momento, Yuliño. Un saludo para toda la gente que está internada en la vía panamericana y a todo el personal que le brinda las atenciones respectivas a toda la gente que está internada en la vía panamericana. ¿No? Este, en especial a la Torre 2, Departamento 1704. Un abrazo y un agradecimiento a toda la gente que está atendiendo, a todos aquellos que todavía están peleando contra este virus y que están internados en la vía panamericana. Un agradecimiento. Muchas gracias. Muchas fuerzas. A ver, al ángulo oficial, muchachos, buenas noches, Mr. Pete. Cambiamos a Chavarri por Mauri. Necesitamos rating. Viendo a presión nos damos cuenta que el humo vende. Bueno, muchachos, arrancamos el programa, ahora sí. Gracias a los 12.600 conectados. Un aplauso para nosotros. Pero, por favor, no se mete en mi negocio. A ver, yo hice una broma hace un instante, ¿no? Porque, claro, acá nosotros tratamos de ser objetivos, ¿no? Tratamos de ser objetivos. A veces nos equivocamos. Nos gana la pasión, es cierto, y lo asumimos. Porque no tenemos un guión. No tenemos un guión, no tenemos obligación con nadie, no tenemos compromiso con nadie. Opinamos libremente, con respeto. Repito, a veces nos excedemos en la pasión, pero tratamos de ser tal cual somos en nuestra vida diaria. Y, bueno, ayer se hizo viral un video donde aparece Leao. Por eso yo le hice la broma y dice, Leao, ya no tomes más, porque al final vas a terminar diciendo que soy una mierda, ¿no? Faltan muchos vasos para... Pero, bueno, yo no soy quien para defender a Leao. Leao tiene su posición. Y le voy a dar la palabra a él porque hay mucha gente que me ha escrito, ¿no? Mucha gente que me ha escrito. Y yo repito, yo digo algo, ¿no? Esto es fútbol y esto es de ahí y vuelta. Esto es de ahí y vuelta. Noel, finish, caso, dice, Butrón, está de boleto. No, no lo creo. No, no, no. Leao, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Sí, sí, se ha hecho viral ahí. Fue el cumpleaños de mi hija, Antonella. Te agarré un tercero, muchachos. Yo compré un chibelo, 18 años, 19. Yo estaba en mi gloria ahí. Y de todos los equipos, de todos los equipos. Y de alianza. Muy de cristal, de alianza. Y de joven. Estábamos bromeando. Ya avanzado. Ya estaba avanzado, ya. Dos de la mañana en mi casa. Qué lindo poder comer en tu casa en una parrilla. Chupar una cerveza. Qué rico eso. A mí me encanta hacer el sábado. Me encanta. Y el sábado hacer otra, por si acaso. Por si acaso. Sí, sí. Me encanta. No, el domingo es con ustedes, pero el sábado es otra familia. Aprovecho el fin de semana. Entonces yo estaba con mis amigos. Bueno, mis amigos, no, los chicos. Y te picaron. No, me picaron, pero ya me habían dado con palo. Me habían dado con palo a la final del 2018. Qué alianza que yo te he visto. Entonces yo, ahí te dije un patada. Bueno, eso jamás lo voy a decir en una entrevista ni en público. Lo dije en mi casa. Yo no tengo que pedirle disculpas absolutamente a nadie. Porque eso es gente de fútbol y hablamos cosas peores. Porque quien me está pidiendo que pida disculpas, habla peor también en su casa. Y nadie le puede decir nada porque es derecho a él. Pero sí, jamás saldría a decir eso en el público. Creo que la gente entiende. Creo que la gente, claro, lo toma muy personal, ¿no? Ese fútbol genera muchas pasiones. Yo lo entiendo. Bueno, que tengo bloqueado todos los mensajes. No me veía ninguno. No me veía ninguno. Así que no se gaste de escribir porque no me veía ninguno. Pero bueno, ha sido un tema. A un chiquito de 18 años lo ha sacado en sus redes sociales y de ahí se han colgado, ¿no? Y me ve un poco avanzado porque si estaba a las 2 de la mañana. Estaba picado. Le pone leado. Exceso de copas. A su madre. Eso sí me molesta del periodismo, ¿no? De cierto periodismo se me molesta porque... Pero, Leo, así te estás arrastrando. Claro. Hermano, tú ya no eres jugador de fútbol. No eres dirigente. Estaba en mi casa. Estaba en mi casa. Ella acompaña a mi hija de 18 años. 18 años, mi hija. ¿Cómo no vas a tener una saluda con mi hija? Salud. Un saludo para mi hija hermosa, Antonella, de 18 años. Y como me quedé corto el martes, el sábado nos vemos en mi casa. Ahora, yo, Peter, yo tengo un reclamo. Yo debería poner una multa al León. Y con esa plata la hacemos una parrilla a fin de año. A mí me parece que sí. Una multa. Una multa. Vamos al León y hacemos una parrilla a fin de año. ¿Sí o no, mi gente? Chibolero. No, no, no. Ají causa. Ají causa. Multa. Ají causa. Lo invito a comprarse ropa. A comer y cagando. Y por si acaso la multa. La multa va a mi cuenta, por si acaso. Yo manejo la plata. Bueno. Hoy han habido noticias importantes, Maury. Sí. Estamos viendo el mercado. Se conoce ya que lo de Herrera depende única y exclusivamente de que ese cristal paga la rescisión. Tal cual. Fue avanzando la noticia. Me fui informando. Fue preguntando. Y creo que ya la tengo más clara. Más la publiqué hoy también en redes sociales. La publiqué en redes sociales. Y bueno, la historia va de este lado, ¿no? Herrera comunicó al club, como dije la vez pasada, sus ganas de regresar a Cristal. Tiene un año más de contrato en Argentinos. Va a buscar el préstamo para tener continuidad, ¿verdad? Se rompió el hielo de alguna manera con Roberto Mosquera. Sé que conversaron. Incluso el diálogo fue bastante productivo. Y también, de alguna manera. Sí, por las situaciones que se hablaron y todo, ¿no? Creo que limaron a Peralza, se hablaron y por el bien común. Y en caso, obviamente, Cristal lo quiera, Herrera podría volver, ¿no? ¿Qué salió mal Herrera con Mosquera? La verdad que yo ni sabía. Se mandó a la mierda. 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 Se habló de eso. Bueno, lo cierto es que también hubo comunicación y vínculo con dirigentes. Tengo entendido que fue con Luke, por ejemplo, que es el gerente deportivo que tiene Cristal. De alguna manera ya hay, digamos, una comunión con respecto a lo que era antes o de repente días antes de la situación entre todas las partes. Así que va a depender de las necesidades del club, las necesidades de Cristal, de cuánto pueda ofrecer porque venga Herrera nuevamente y, obviamente, participar en Cristal. La pelota está en la cancha, lo dije antes. El tema es simple. Si Herrera tiene un préstamo, ahí ya Herrera en clubes con clubes. 50% cada uno. 30, 70, 50, 50. Sí. Es cuestión de palabra, nada más. Y vale la pena, ¿no? Porque ahora que Cristal vuelve a Copa, es un jugador extraordinario. Yo creo que después que se fue a Herrera, Cristal comenzó a sufrir muchísimo. Y aparte, Julio, si quiere venir él, él también tiene que ponerle su parte en cuanto a acceder algo. Tiene que llegar a un punto medio, ¿no? Creo que como toda negociación, tiene que llegar a un punto medio para que haya trato. En caso de Cristal, realmente lo quiera. En caso real, o sea, realmente lo quiera Cristal, creo que se va a dar así. ¿Sabes la única traba? Es simple. Que a Tentino ya no se queda. Claro. Pero Mauro, no. Claro. Por ejemplo, o si no, que Argentino te dice, yo puedo pagar el 30%. El 70, páganlo ustedes. ¿Me explico lo que voy a hacer? Ahí capaz que es una traba para Cristal. Estamos hablando de dinero. Estamos hablando de dinero. Y más allá de que Alianza, porque yo también tengo esa información, que Alianza no está buscando un 9. Si fuera por tema de dinero, calzaría a Alianza. Y yo no creo que le sabrá de Herrera y de Alianza. Algo le preguntaron. Algo, pero no sé más. No sé más. Yo no creo que le sabrá de Alianza. Él enfrentó a Alianza con Melec, me acuerdo. Después fue con Cristal. El tema es que ya se recuperó también de la lesión. Él tenía, por lo que tengo entendido, un problema en la rodilla. Tenía tendinitis rotuliana en la rodilla derecha. Ya la superó. Por eso dejó de jugar muchos partidos. Es más, en total, entre los partidos que estuvo en Banco y todo, tuvo 13 juegos que participó Herrera en el torneo. Ahora, Herrera es el mejor 9 que ha tenido Cristal en los últimos años. Seguro. Para mí después de Flappy y Bonet, es el mejor. Para mí, de lo que yo vi, Bonet, para mí es un crack. Se me pelaba ese año. Lo que pasa es que yo vi Bonet y jugué contra él. Lo de Bonet fue más tiempo. O sea, se consolidó más tiempo lo de Bonet. Lo de Herrera fue un año. Entonces, evidentemente, para mí también lo de Bonet fueron tres. Pero uno estuvo al ese lado. Pero él sí quiere venir, ¿no? Él sí. Entonces, ahí es lo que ha dicho Gustavo. Si él quiere venir, entonces le tiene que ceder un poco y negociar. Y también al club, ¿no? Aquí te es un mensaje importante, ¿no? Es una muestra de apoyo importante, ¿no? Joana González Oficial. Mi amor, yo te creo todo. La gente solo quiere hundirte. Pero siempre serás el número uno. Te amo, Leito. Yo pensé que era una información. Con cariño de espalda. Otra traba que a Argentina le diga, bueno, arreglar. Y que Cristal se haga cargo de todo el contrato. Claro. Ahí lo más. Que eso va a querer hacer, obviamente. Argentino va a querer que la mayor parte le va a desligar totalmente. Ahora, un llamado tuvo de Chile también. De un equipo importante de Chile. La verdad. También eso lo sé. Ese sería el hombre para Cristal. Para mí. Pero Cristal te van a desgracar. Cristal necesitas Ayune Herrera más que nunca. Y más ahorita. Si quiere un equipo de Chile importante, creo que no hay discusión en el tema económico. Porque los equipos chilenos son fuertes económicamente. Va a estudiar las ofertas que tenga en caso. Porque creo que en esta recta final generalmente llegan las ofertas según la situación del jugador. ¿Le hace el examen que tiene que estudiar? No, pero creo que con el grupo que lo maneja o con sus representantes. Pero el Tantagane no tiene venida Cristal. La ventaja que mando a él. Si vas tú... ¿Vos estás diciendo esto? No, no, no. No, no, no. Las cosas claras. Dijiste. Vas tú a las ofertas que tenga. Obviamente. Si a ti te llegan unas ofertas, por más que tú quieras ir a... Imagínate. No, pero todo depende de Cristal. Si Cristal quiere al jugador. Te pongo un escenario, negro. Sí. Tú saliste de la UEA. Te fuiste a otro equipo. ¿Verdad? Jugaste lo que fuese y tienes la opción de volver. Tú antes de volver, como jugador universitario, en caso regreses, no estudias también las ofertas que te llegan. Porque por ahí que preguntaron por ti, no sé, de Argentina. Preguntaron por ti de Paraguay. Preguntaron por ti de Uruguay. Imagínate. Yo particularmente volvería donde me fue bien. ¿Seguro? Yo estoy de acuerdo contigo. Seguro, pero hay ofertas que de repente son difíciles de rechazar. Hay que estar ahí. Hay que estar en un momento. Maury, el tema que digo, negro, es importantísimo. Volver al lugar que le ha ido muy bien, aparte sentirse cómodo. Es más fácil para un jugador, y más la edad de Herrera, después lo que pasó. Volver al lugar que le ha dado todo. Ya está acostumbrado, ya conoce el medio, ya está adaptado, conoce el grupo, conoce el club. Entonces es mucho más fácil como volver a casa, do que intentar ir a otro club que tiene que adaptarse, conocer los compañeros. Eso debería ser así, pero eso es la opción de él. Claro, pero algunos optan por eso, otros optan porque le paguen más dinero y se va al otro lado. Pero Gustavo, tú cuando eras jugador, eso pasa cuando somos más jóvenes. Al principio de carrera, mitad de carrera, estamos buscando cosas nuevas, digamos, el lado más económico. Ya cuando uno ya tiene una determinada edad, ya pasó algunas lesiones, uno ya comienza a buscar otra cosa. Yo evaluaba el tema económico, el lugar donde me siento cómodo y el lugar donde yo creo que puedo ganar más cosas. Porque me ha pasado de tener dos opciones y escogí porque yo sabía que el técnico trabajaba bien y quería ganar. Por ejemplo, ese es otro detalle que también un futbolista también se inclina por ese aspecto. Porque sabes que vas a trabajar mejor, porque te va a dar mejor trabajo y vas a tener más armas para lograr objetivos. Yo, mira, a determinada edad, yo primero era el tema económico, cuando era más joven. Cuando yo me dijo también el tema económico, si yo maduro que se hagan. No, pero cuando llegaba, aunque no crea, cuando llega a una determinada edad, uno ya busca un lugar que esté más cómodo, más tranquilidad. Yo, un ejemplo, yo tuve ofertas de algunos clubes afuera y opté por quedarme acá porque quería estar más tranquilo. Ya estás a determinada edad. Estás cómodo. Exactamente. Estás cómodo. Y cuando estás cómodo, ni más. Encontrás un lugar del mundo. Yo solamente una vez nomás hice ese contrato. Yo encontré un lugar del mundo. Una vez. Después de dónde fue plata. De verdad, después de ser dinero. La única vez que yo vine por un tema de comodidad, de estar cerca de mi familia, fue cuando regresé a Alianza. Yo ganaba mucho más en mi lugar. En mi lugar estaba muy bien económicamente. Pero, Leo, ahí ya lo hiciste cuando era mayor. Claro, mayor. Cuando era mayor. Por eso digo. Y cada jugador está buscando encontrar un lugar del mundo. Yo encontré mi lugar del mundo acá y no quería moverme. Porque me sentía cómodo. Me sentía en casa. Eso es fundamental. Cuando el jugador está feliz, todo le va bien. Yo, por ejemplo, una vez cambié de club. Estaba muy cómodo. Pero, el otro club que me quería es jugar a Sudamericana y Libertadores. Y este jugaba solamente Libertadores. Ahora, ya que hablamos, independientemente de Herrera, el jugador de fútbol elige muchas veces por encima de lo económico, elige la comodidad, elige el conocimiento. Porque, a ver, a Herrera, ¿dónde más le fue bien aparte de Cristian? No, en la Unión Española. No, en ningún lado. ¿Cómo que en ningún lado? Si lo vendieron a Montpellier. Como acá, como acá. Lo vendieron a Montpellier. ¿Cómo está saliendo 10 años atrás, Mau? No jodas. ¿Pero qué quieres? No jodas, Mau. Es lo mismo que a mí. Pero no es que fue mejor. Pero está siendo muy... Está siendo bastante exigente. Es sincero. Es sincero. Está diciendo que no hizo un buen papel en la Unión Española. Pero después, ¿qué? Después, ¿qué? Tuvo buenos pasos. Emelé también tuvo una buena participación. A dónde, Mauro, y déjate. Bueno, entonces... Los números no lo engañan. Los números y los títulos. Creo que ha hecho buenas participaciones. Títulos, títulos. Pero acá, a ver. Está menospreciando un tipo que vino acá. No estoy menospreciando un tipo. El tipo, el único lugar que le fue bien fue acá. Así le... Pero es que no es el único lugar que le fue bien. Pero acá triunfó. Estás exagerando ahí. Pero acá triunfó. Pero en Chile también triunfó. En Chile también triunfó. No como acá. Pero es que acá hizo la mejor temporada quizás que un delantero puede tener en el fútbol nacional. Y es lo que buscás. Hizo récord, campeón, goles en la final. ¿Cuántos goles hizo Herrera? En ese campeonato. En ese año, 44. ¿Cuántos goles hizo Herrera? Hizo goles a Lanús. ¿Dónde más hizo más de 40 goles? 40 goles en ningún lado. Porque eso creo que es... Acá la robó. Pero por eso. Batió el reino. Yo contribuía, yo contribuía. Nero, es el único jugador que ha hecho 40 goles acá. Por eso, acá lo limpió. ¿Y qué estoy diciendo yo? Acá es un fenómeno. Pero en otros equipos también lo hizo bien. Acá, acá. 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 Mauri, no quiera fracasar de otro lado. Lo que está comentando, Negri. Él destacó acá. Doni más se destacó. Doni encontró su lugar. No que haya ido bien. A nosotros, de repente, no fue bien a algún lugar. Pero acá, a mí me... En Melgar también, eh. En Melgar le fue bien, eh. Por eso estoy diciendo acá, en Perú. Claro. En Perú. Estoy hablando en Perú. En Perú. Perdió hablando en Perú. No, en otro lugar no le fue bien. Acá es su mundo. Te pregunto. Si te contratan un equipo francés, en su momento, y ahora Francia no es fácil, eh. Si te contratan, te miran en un equipo francés para reemplazar en cierto momento a Giroud, porque esa es la verdad. A Herrera lo contrataron de Unión Española para que vaya a reemplazar a Giroud. Si se da esa transacción, si se da ese pase, es porque evidentemente hizo algo bien. Obviamente tuvo una buena campaña. ¿Cuántos partidos jugó allá? No sé. ¿O todos los partidos? No, tengo los números, pero tampoco. ¿Cuántos jugos le hicieron? En la balanza. Voy a ver. En la balanza. No, yo creo que le fue bien definitivamente, ¿no? Pero donde explotó es acá en Perú. Eso está clarísimo. O sea, no me vuelto a quedarle. Porque si no, se hubiera quedado en Francia. Sí, sí. Ahí es lo que voy. Claro. Ahí es lo que voy. La gente se queda donde le va bien. Hay otra manera. La gente se queda donde le va bien. Se les trata, ¿eh? ¿Por qué renuevan? ¿Por qué renuevan? Sí. ¿Por qué renuevan? ¿Por qué le va bien? Inclusive. ¿Por qué renuevan antes de que se te vence el contrato? Exacto. Dos años, tres años. La gente ya cuando renueva dos años en un club, ¿por qué le fue bien? A mí me extrañó cuando se fue argentino. La realidad argentina... Pero todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque tuvo... Claro, la realidad vivía todo como quiera. Es que se veía Racing, independiente. ¿Cuánto tiempo estuviste en Brasil? ¿Cuánto tiempo estuviste en Brasil? ¿Cuántos años? Seis años. ¿Y por qué te quedaste ahí? Porque le fue súper, súper bien. Y estaba cómodo. No, pero una cosa va a respaldar de otra. Fuera de que te vaya bien, vas ganando títulos. Porque si no, ganas títulos y te va bien el extranjero. No, pero si el extranjero, por más bien que te vaya... Y no ganas títulos, te vas a matar. Es por eso que te digo, te fue muy bien y un país que es muy complicado y muy difícil jugar. Para un argentino. Y más para un argentino. En esa época. Y para un peli de deportes de concesión, hizo dos. Es muy complicado jugar en Brasil. Eso vale en todos lados. Eso vale en todos lados, sí. Eso vale en todos lados. Claro, pero ¿en dónde está su...? En Emelec también tuvo buenas temporadas. ¿Cuánto hizo Emelec? En Emelec estuvo entre los años 2014 y 2016. Ajá. Claro, 2016 lo enfrentamos. ¿Tú dónde te sentiste más cómodo? Sea sincero. ¿Más cómodo? ¿Dónde te sentiste más cómodo? Alianza. ¿Y más Cristal? Porque él... No, Cristal obviamente estuve en Cristal, tuve 14 años. Yo me acuerdo que tú me decís que estás feliz ahí. No, no, no. Yo en Cristal, yo debo decir la verdad, yo nunca pensé salir de Cristal. Yo te digo la verdad, yo nunca pensé... Y cuando salí, me chocó. Definitivamente. Porque tuve 14 años. Pero me fue mejor en Alianza. Me fue mejor en Alianza, más como sentí Alianza. Donde no anduvo, antes que te conteste, donde no anduvo, sí fue en México, que jugó 10 partidos y no hizo un gol. Pero después los demás equipos hicieron goles en el mundo. Y tú, Gustavo, ¿no encontraste tu lugar en el mundo? Bueno, yo lo encontré en Perú, evidentemente. Pero en equipo, en Alianza y en Alianza Atlético. Yo nunca descarto lo de Alianza Atlético porque, la verdad, me sentí cómodo y me salía todo, ¿no? Tiene 22 goles en torno a las internacionales. Y eso me permitió llegar a Alianza. Con trampolín, ¿no? Pero sí, claro. Me pasó lo mismo, Gustavo. Yo también, yo tengo Alianza Atlético como el trampolín, digamos. Sí, sí, sí. Y es un lindo club. Además, es toda la dificultad porque profesionalmente le faltan algunas cosas para ser un club como profesional. Hoy es otra cosa. En esa época faltaba mucho más. Esa otra historia. Nos bañábamos en el balde, ¿te acuerdas? Igual, yo también estaba con el balde. Nos metíamos en el balde. Yo era feliz, así, increíble. No, salía con tu chupete, te iba con tu motocicleta, así. Había de esa manera. Yo había... Era normal. Es que uno se adapta. Se adapta, sí. No, lo que sentí... Yo era feliz bañándome. ¿Lo que sentiste en su llama? Con Cody Carazas, por ejemplo, sacando agua del barril. Yo era feliz. Mira, pero... Cody Carazas, con nadie. Peter, tú estabas ahí. Es lo mismo que pasó con nosotros en Defensor Lima. Con un niño. Yo era feliz en Defensor Lima, te lo juro. Con un niño. Con un niño. Con un niño, por más que estuve tres meses nada más. Yo nunca tuve carro. Lo tuve por duro. No, yo en Defensor Lima yo andaba en... Yo tenía carro, pregunta, Peter. Me jalaba la nata. Yo estuve con un niño tres meses nada más en Defensor. Y no teníamos una serie fija. Sí. Entrenábamos en Hebraica, entrenábamos en Claretiano. Cultural Lima. Cultural Lima. No es que tenías un club determinado donde ibas todos los días. No. Era un... Deambulábamos con Defensor. Mira, como Melgar. Ahora como Melgar. Melgar tiene mucho dinero todo, pero Melgar es así. Y su ya no da menos. Entrena. Claro, pero... Lo que pasa es que la equipa ahí, canchas hermosas por todos lados. Pero igual, te mueves, te mueves, te mueves. Peter sabe. Yo pasé dos años en Defensor Lima y no tenía auto. Yo paraba y combi. Y la gente que me conocía, gringo, ya no me cobraban. Gracias a Dios. Claro, ¿qué estás diciendo? Que León pensó que en Defensor Lima yo tenía carro. Y me he dicho, pues duro. No, parábamos en micro y éramos felices. ¿Te acuerdas, Peter? Por supuesto. La pasábamos súper, súper. En la Universidad Privada San Juan Bautista contamos con lo último de tecnología y docentes altamente calificados para formar futuros profesionales con base ética y humanista, orientados al bienestar de la sociedad. Escríbenos al número de WhatsApp 950-322-888 o ingresa a www.estudianasanjuan.pe y da el primer paso para transformar tu pasión en profesión. Bienvenidos a la Universidad Privada San Juan Bautista. Yo te preguntaba el tema de la comodidad, no porque a Herrera no le haya ido bien en otros lados, pero en Perú es donde el tipo es ídolo, marcó diferencia. Y muchas veces en el tema de los delanteros, elige en Perú y no estoy minimizando mi campeonato porque acá se marca poco y mal. Hay más tiempo, hay más espacio, eso está claro. O sea, Herrera va a Argentina, por ejemplo, y le cuesta enfrentar. Aldair fue figura, fue goleador, campeón combinacional, va a Colombia y le cuesta girar. O sea, son otras realidades. Sí, Argentina es otro nivel. Los delanteros a Perú y se nota en la Copa Libertadores, ¿no? Porque, bueno, Herrera marca dos goles en la Copa, me parece, este año uno. Y después, obviamente, Ábalos era el titular, él entraba y después tuvo lo de la lesión que creo también lo aquejó. En sí, el torneo argentino está mucho más adelantado que este en cuanto a nivel, en cuanto a jugadores, en cuanto a todo, creo, organización. Los clubes tienen, obviamente, otras canchas para entrenar, tienen otro presupuesto para adquirir. Realmente es otra competencia. Argentina debe estar junto a Brasil, son los dos países con mejor nivel. Además, creo que Brasil hoy está por encima, por lo que muestran sus equipos y el poder económico, pero Argentina está en una escala bajo, ¿no? Siempre Argentina estuvo ahí, ¿no? Y aparte, la gente no se da cuenta, comprende, Peter, pero es muy complicado. Es muy difícil cambiar de país, cambiar de cultura, adaptarse a otro país, adaptarse a otra cultura, otra forma de jugar. El jugador tiene que ser un camaleón constantemente. No es fácil. Pero Herrera es argentino. Sí, Herrera es argentino. Es más, acá te hace una cosa, para que se entienda bien. Acá no pasa por quitarle mérito al pibe, porque mérito hizo, sin duda. Obviamente que en los otros equipos que jugó por afuera es mucho más difícil. Es lo que no, Peter. Acá es mucho más fácil. Ahora su escala, su escala fue distinta. Y si tenés una carrera más o menos hecha, sabiendo que jugaste en algunos países, que sabés que acá, marcás diferencia, obviamente vas a querer verlo. Vas a coger acá. Vas a coger. ¿Me explico lo que voy? Porque ya estuvo en varios países. Y aparte tiene ya 33, creo. 34. Es preciso para la carrera dos años acá. Además, Herrera, la última. Herrera va a Argentino Juniors y no es que sea vaya el 9-9. No. Y que Argentino juegue para Herrera. Herrera viene a Cristal y es el 9. Milito es el que lo pide, ¿verdad? Milito lo pide, por eso va. Claro. Pero el titular es Ábalos. Pero sé lo que pasa, Mauri. Mirá, yo juego en Argentina Juniors. El titular era Herrera. Solamente que se encontró un Ábalos que le pegaba la nuca y la metía toda. Y el tipo creció en la pretemporada. La pretemporada creció y el tipo habrá hecho una pretemporada monstruosa y lo superó a Emanuel. Es que en la temporada anterior también era el titular de Ábalos. Claro. Pero en segunda, creo, ¿no? No, estaba en primera. Sí, sí. No. Ábalos no estaba. Ábalos estaba. Ábalos llega, creo, igual que Herrera, me parece. Porque estaba en patronato. Y hace un campañón, Ábalos, en patronato. Y ahí llega y el tipo hace una... Para mí, disputan el puesto en la pretemporada. Y ahí lo gana Ábalos. Y ahí lo gana Ábalos. Claro, ahorita te... Fíjate, ¿eh? Si no, me quiero equivocar, ¿eh? Porque la rompió en patronato. Seguro. La rompió en patronato. Ahora, la escala de Herrera en general fue distinta a la de otros jugadores argentinos. Porque él la arranca en Chacarita. En Chacarita va a patronato. De patronato me parece que va a la segunda de Chile. Y ahí es que comienza... A explotar. A explotar, ¿me entiendes? Y llega a Unión Española, pasa lo de Francia. Y de ahí obviamente vuelve y... Esos tipos de jugadores son los que a esa edad tienen que llegar acá. Claro. Se va a acomodar súper bien. ¿Me explico? Porque hacen la diferencia. Hacen la diferencia totalmente. Yo miro a Pita. Perdóname, pero miro a Pita. Casi con su balcita. De la temporada finales del 2019. Vándose mucho, vándose mucho. Lo que te digo yo, Juan Manuel. Eres muy gracioso. Ahí viene el patero de Carlos Álvarez. Bueno. Argollero. Sigamos con Argentina. Yulinho. Sigamos con Argentina. Porque a la víncula se coronó campeón por primera vez en su carrera en el extranjero. Ganando la Copa Argentina. Y con Boca. Jugó bien ayer. Pero el colectivo de Boca sigue dejando mucho que a desear. Pero explota así. Yo del partido no me gustó el partido a mí. Yo siempre lo que dice el negro. Desde afuera y sin conocer. Voy a decir algo. No, para darle mi opinión. Que afuera pareciera que la Copa esa es más o menos. Pero como ha sido Boca la campeonosa. Habla de Boca. A mí me gusta mucho Boca. Prefiero Boca sobre River. Pero desde afuera mirando así. Me doy cuenta que. Porque River lo que ha ganado. Pero que ha ganado el campeonato local River. Que es lo más difícil. Se reinventa. Se reinventa. No, está bien. Pero igual que. No deja de ser importante para la Víncola. Ojo. Yo no estoy hablando de Víncola. Estoy hablando de Víncola en general. No, yo sé. Yo lo de Boca. Y la Víncola va a decir. Es el lo campeón. Yo lo de Boca. Pero la idea es que cargó la Copa. Eso me queda en la historia. Ya por eso se usa. Yo soy de lo que piensa. Más allá de que el que la pierde. Siempre va a minimizar el torneo. Siempre el que pierde va a minimizar. Yo soy de los que piensa que ganar torneos te da prestigio. O sea, ganes el torneo que ganes. Es que Boca precisaba ganar hasta la Copa de Leche. Bueno, pero la ganó. Porque a River se la está comiendo toda. Está bien. Pero a ver, Carlos. Está bien. Esto equipara un poquito lo mal que le está llegando a Boca. Y a ver si es River. Carritos. No quiero que la gente confunda que piensa que estoy minimizando lo de Víncola. Lo de Víncola es un mérito bárbaro. Porque está en Boca y bien ganado se lo tiene porque se fijaron en él y ganó el título. Y ayer, dentro de lo malo que fue el partido, él hizo un buen partido. A ver. Él hizo un buen partido. Creo que nadie está descubriendo nada cuando dice que hoy de los mejores equipos en el continente es River. Y del fútbol argentino es River. Eso está, o sea, por estructura, por juego, por la forma como se ha reinventado. Permanentemente. Permanentemente Gallardo. Le venden jugadores y el tipo sigue siendo competitivo. Pero hoy veo que minimizan el torneo de Boca. ¿Y qué pasaba si Boca lo perdía? Lo agrandaba también. Era tan igual de escandaloso como el que lo gane. Yo tengo un punto de vista diferente. Ganar una Copa y con Boca para mí es un mérito tremendo. Porque no cualquiera va a llegar a un equipo como Boca, que mucha gente sueña que es uno de los grandes de Sudamérica, y cargar una Copa. Para mí, yo valoro mucho. Ahora, Riquelme, desde que está al frente del club, que son dos años, ha ganado tres títulos. Ganó el torneo local con Russo. Y ganó dos Copas Argentina. La Copa de Guarmando Maradona y ahora la Copa Argentina. Dos Copas Argentina. Dos Copas Argentina y el torneo se lo saca River. Se lo saca River. Sí. Se lo saca River faltando tres fechas. Sí. O sea, como dice, porque Riquelme aprovechó el momento para declarar ayer, cosa curiosa, porque no lo había visto nunca así a Riquelme. Ayer Riquelme termina el partido y se sienta con el narrador y con el comentarista. Como nunca. Y dice, tenemos dos años, ¿ah? Y en dos años tenemos tres campeonatos. Sí. Pero es que jala la tensión. Sí, claro. Sí. Y también lo está haciendo, lo hace River, ¿ah? Viste hoy día el festejo del... Pero sale a cantar. ¿Sabes qué pasa, Ardo? ¿Sabes qué pasa más bonito para el protagonismo? Repito. Yo soy un padre de River hoy, impresionante. La fiesta que hicieron. No, no, está bien, también metieron. Voy a decir algo, ¿no? Y lo digo siempre, ¿no? A mí no me gusta quedar bien... O sea, no me interesa quedar bien con nadie. Pero ese folclor del fútbol argentino, ese color... No hay comparación. Es que lo entienden todos. Es incomparable eso. No hay en ningún lugar del mundo. Ningún lugar del mundo. Que lo entienden todos. Ni en Brasil. El que se burla, el que recibe la burla, el que... Lo entienden todos, hermano. Ese folclor es hermoso porque... Es impresionante. Riquelme sabía que era el momento de poner a boca por encima de todo. Exacto. Y se sienta entre el comentarista y el narrador y se despacha. Tenemos dos años, tenemos tres títulos. ¿Tiene una espalda también para hacerlo? Sí, claro. Sí. Sabiendo que River hoy festeja hasta porque Gallardo anuncia que se va a quedar. No, no. Pero River hoy festeja porque nos ganaron en Madrid. Sí, claro. No, no, está bien. Pero escucha, pero eso es una flecha. El 9 de diciembre, ¿no? Yo en algún momento dije... Después de esto no hay otra cosa ya. O sea, es como que se la unió y ganan a la Copa, a la final de la Copa y el que la gana va a vivir toda su vida a eso. Ahora dime, ¿qué rivalidad en el mundo es similar a esa? Yo creo que es la más competitiva entre los dos equipos de River y Boca, que es una locura, como ustedes han dicho. Hay un folclor que no hay en ningún otro lugar del mundo. Porque futbolísticamente... Cualquier persona que va a Argentina, que quiere conocer Buenos Aires, va cuando juega a Boca-River. Pero qué pena que ya no se puedan jugar en el parque, que ya no se puedan jugar ese partido con gente, ¿no? Es por eso que te digo, negro. Ganar una Copa con Boca, ganar una Copa con River, un campeonato, lo que sea, es oro, oro, mérito total. No, y ojalá que al vínculo con esto, suba la moral de él y siga progresando por el bien de él y de Boca, ¿no? Mira, negro, mira, negro. Carlos Álvarez, humilde servidor, y para mí no me trae nada, ni siquiera una gaseosa. Ah, te lo tengo, no, no, no. Yo no como vendedor de humo, yo no como gaseosa. Para mí no me trae nada, pero píntate que sirve como loca y patero. Patero, ¿qué patero, Mauri? ¿Dónde está Castor? Eso a lo que voy, ¿no? A lo que voy. Y esto es un mérito muy grande. Es un mérito muy grande. Sí, bueno, Mauri, tenemos información de Alianza. Creo que Nico tenía... Nico tiene buena información de Alianza, así que... A ver, queremos invitar a Nicolás. Vale, Nico. Entre blanco. Entre blanco se entiende. El pepón, el pepón, el pepón, el pepón, Nico. Sale. Escuchame, no es el lugar de blanco que te desee. Sale el equipo. No, sale una pepa y entra otra pepa. Ahora, muchachos, un mensaje para Nico, por favor. Mensaje para Nico. Mensaje para Nico, por favor. Mensaje para Nico. De las cucarra. Ojo, que menor de edad, por favor. No, no, no. No se abusen, eh. No sean abusivos, que menor de edad. Y le quita a los chicos también. Mensaje de los chicos, por favor. De los chicos principalmente. A ver, bueno. Dale, Nico. Nico, este, ¿qué novedades tenemos sobre Sanelato? Explícale a la gente qué va a pasar con Sanelato. Para empezar, el acuerdo ya es de palabra, ya está cerrado. Son tres temporadas. Eso ya es un hecho, es lo que se ha conocido. Pero, el inconveniente es que Alianza Lima lo quiere como peruano. Y la liga, la inscripción del torneo peruano es hasta el 25 de marzo. Entonces. Si no sale antes de esa fecha. Claro, si no sale, no, inclusive son tres meses que le estarían, le estarían dando, digamos, pagando y sin jugar. Entonces, lo que quiere Alianza es prestarlo. Y es muy difícil que salga su nacionalización antes de marzo. Eso quiere decir que desde Alianza ya están viendo a qué club prestarlo. Tiene que ser un club, bueno, serio, si es posible que juegue Copa Sudamericana. Eso es lo que he podido conocer. Pero, sí, es muy difícil de que en el 2022 lo veamos en Alianza. Es más probable que en el 2023. La bandera es diferente. La bandera sí puede ir como extranjero, como a él sí lo quieren de esa manera. Pero a San Elato sí lo quieren como peruano. Esa es la información. ¿La bandera no va como peruano? ¿La bandera no va como peruano? No, pero si va como extranjero no hay problema, digamos. San Elato es como peruano o lo prestan. ¿Sabes que me dio un poquito de deseo, Nico, para interrumpirte? Sí. Y continúes. ¿No se dieron cuenta que hay algunos jugadores de otros equipos que les sale rápido la nacionalización? Y a otros no. No se dieron cuenta, ¿no? Lo que pasa es que yo no puedo opinar eso. ¿Por qué, negro? Porque hay que saber cuándo la inició, ¿no? Mira, el trámite sí. El trámite es más o menos así. Si eres extranjero de los 18 años y has vivido más de 5 años en el país, a partir de los 18 puedes empezar el trámite que dura 8 meses. O sea, 18 años, 2 años más y puedes empezar el trámite. Es decir que San Elato desde los 20 años pudo empezar ese trámite. Ahorita tiene 21, o sea, ha demorado, entre otras cosas, y están intentando acelerarlo. Pero es muy, muy complicado de que llegue para marzo. Así que, como les dije, casi imposible que jueguen Alianza Lima en el 2022. Ajá. ¡Ale, a ver, si ya no tenemos el otro! Le hago un buen zampao, dice el niño. Le hago tres zampao oficial. Quiero leer los mejores, quiero leer los mejores. Un hijo, ya vamos a ir a ver. Le hago dos zampao oficial. El desfite tratado de un millo. Te voy a pagar bien por eso. Un mino. Un mino. Un favor. Carlos, Carlos, favor. Una dosis de uno. El de Leao El de Leao Utrés a Pau El de Leao Utrés a Pau Véctor Fanduro Nico, qué rico que está Cristian Castro ¿Qué hace el hijo de Franco Navarro ahí? No, qué maleado Carlito, el lomo y el Nico Arnie Yair, ¿dónde está mi papi? Rico Mauro Salieron los defensores de Mauro Bueno, Nico Bueno, entonces Salenato Hasta marzo van a esperar No sé si hasta marzo Porque justamente le decía a Gustavo Que son tres meses, o sea, enero, febrero Todo marzo, porque es hasta casi finales de marzo Que está, digamos, programada O sea, si hacen todo lo posible Sale en marzo, son tres meses Que un jugador, digamos, le vas a pagar para entrenar Armando el plantel Ahora, a Sanelato lo quería la U también Sí, la U y Cristal Tenía más de diez ofertas En torno al local Lo querían varios Ahora, igual, de todas maneras Si tienen la certeza que sale en marzo No hay ningún problema Que le paguen tres meses sin jugar ¿Entendés? Claro Pero el tema es que no tiene la seguridad Ahora, sí, está confirmado Perdón que te pudo corte, Nico Está confirmado que es tres años el contrato Sí, son tres temporadas Por eso en Alianza tienen la tranquilidad Lo ven el proyecto El año que viene va a ser seguro Y el tema es que si lo inscriben como extranjero Eso también para la gente Claro, ya cumple el grupo extranjero Un segundo, mándale humo para Nico Por favor Chipolero 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 Prepara el humo para Nico Por favor Nico Nico necesita un mito ahí Bueno, como decía Para acabar con eso Si lo inscriben como extranjero O sea, ya es todo el año extranjero No es que a mitad de año Ni nada ¿El cupo cómo está de extranjero en la Alianza? Bueno, si sale la nacionalización de Míguez Que es lo más probable en el inicio de año ¿Es lo que espera que te gusta? Claro ¿Y alguien para ahí? Claro No, no, no Él lo quieren como peruano sí o sí Porque si no van a buscar a... ¡Ey! ¡Bienvenido en el club! ¡Bienvenido en el club! ¡Un crack! ¡Bautizadísimo! 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 ¡Son tres! ¡Unos por mes! Carlitos ya aumentan, ¿no? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Gracias a los 15.000 conectados ¡Qué buena! ¡Qué buena! Se me hace una producción Se me hace una producción Está también la posición Bueno, Barco también es extranjero La bandera Está prácticamente hecho Como jugador de Alianza Según lo que me comentaron Lo de Darling Leighton Está próximo a hacerse Y hay un acuerdo incluso Con Independiente del Valle Estuvo jugando en el equipo B Justamente del club Independiente de Juniors Sí Y aunque inició jugando En el equipo A Pero lo bajaron Es una apuesta más del club ¿No? Similar a la que hizo Cristal con Coroso Lo digo porque Parte de esa negociación Y parte de ese trato Cuando estuvo en Cristal Fue hecho también En gran medida Por Vejina Porque Vejina Fue parte Justamente de la dirigencia De Cristal Y según me cuentan Entre Vejina García Miró Que era parte De Cristal en esa época Y también Manuel Barreto Que en esa época Era el técnico Fue el que se consolidó La llegada de Coroso Me imagino que Que gana la alianza Quiere hacer algo similar ¿No? Quieren buscarlo Como una apuesta Futuro Y que sea un jugador Que sea rentable Para el club Digamos En unos meses O unos años más Muy bien Les cuento Que estuve en una rueda De prensa Y casi todos los jugadores Con celulares 5G Buenazos ¿Ah? Claro Pues Peter Ellos que están viajando A todo lado En mejor plano Que pueden tener Un smartphone Y comunicasta Me gusta Arro verano Smartphone Para seguir conectado Con todos sus seres Queridos Y que me manden uno Y ahora Que se acerca de la vida A un barrio niño Porque si tú tampoco Piás de ese equipazo Sango Repita Que claro Tiene para ti Tome motorola G50 De 128 GB Con 0 cota inicial Peter Pagando en 12 cota Mesuales Por plan Maxi Ilimitado De 55 90 Baratito Ya lo sabes Esa navidad Y hacer con pago Claro Es un buen plan Yulinho Y si tú quieres Conocer más Leo Botrón Que tú eres duro Como loco Conocer más Llamando al 0800 00 200 0800 00 200 Gracias ¡Gracias ¡Claro! ¡Que te doy claro! ¡Castor! ¡Castor! ¡No va a hablar con su novio! ¿Te doy claro, Mauri? Sí, mi hermano Sí, sí Y fue el hijo de Castor ¡Castor! 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 Un par de nombres más en Alianza Por más que lo estén negando O se haya dicho lo contrario Me dicen que avanza En lo de Rodrigo Vilca ¿Sí? Sí Que puede ser una posibilidad Que podría venir obviamente Para darle obviamente Soluciones a Alianza En la mitad de la cancha En caso lo exijan ahí Y me dicen que avanza Me quedo en Inglaterra Seguro Y Raciel es prácticamente Juego de Alianza Raciel, Ramos La Bandeira Leiton San Elato Leiton Ahora hay que ver quiénes salen ¿No? Según lo que me dijeron Hay varios nombres Lo de Arley Creo que va a terminar saliendo Del club Porque al final de cuentas Pero Gusto lo quiere Arley También ¿No? Sí, pero Va a tener que escoger Porque hay muchos delanteros Y es un grupo de extranjeros Y es un grupo de extranjeros Arley es un buen jugador Es un buen jugador De todos los jugadores Quieras o no Quieras o no Así duela el título Digamos Fue suplente el año pasado O esta temporada Fue suplente Sí, pero ¿Sabes qué pasa, Mauri? Yo noto que hay una buena Que hay mucha aceptación Para lo que hizo Arley Claro Dentro de la hinchada de Alianza Seguro, seguro O sea, los hinchas de Alianza No quieren que se vaya Arley A mí me gusta como jugador ¿Por qué? Porque Arley Sí, fue Fue suplente Porque Porque Bustos no juega Con Con Exacto Con quien delantero ¿No? O sea, no juega Pero cuando entró El tipo corría por todos El tipo le daba una mano Porque claro Él entraba con Farfán Con Aguirre Pero Arley corría por todos O sea Farfán puede haber sido determinante No lo dudo Y no estoy Diciendo nada En contra de lo que ha hecho Farfán Pero Farfán no marca Lo que marca Arley Entró en varias posiciones Te entra delantero Te entró de concha también Al final Entró de concha A mí me gustaba muchísimo Estoy de acuerdo contigo Yo creo que va a ser fundamental Si ese chico se queda Si Alianza juega con Extremo Sería otra historia Faltó más oportunidad para él Por la situación de Alianza Los jugadores que tenía Pero yo me quedaría con Arley A mí me gustaba mucho Cada vez que entró Cada vez que entró Para mí Me gustó muchísimo Pero yo no voy a jugar con Extremo Él dijo Dijo ya Bellina Dijo que el esquema base Es el mismo Pero Guta Sabiendo que va a tener Un plantel numeroso Y él está pidiendo jugadores Para cambiar el sistema Porque no es el sistema Que él agrada A ver que Bellina Puede decir lo que quiera Pero Guta es el que manda Correcto Y ahora pregunto En San Martín ¿Cómo jugaba? ¿Jugaba con Extremo? ¿Cuántos veces? Sí ¿Cuántos veces? ¿Sabes cuál es? Igual también Te voy a explicar Te voy a explicar Mirá Yo lo escuché Él dijo que el esquema base Va a ser ese Pero también es consciente Que es algo que yo estoy 150% de acuerdo Que con Alianza Con gente En las tribunas Y vos jugando de local Tenés que proponer Ir a buscar el partido Como jugó todo el año El año pasado Alianza Es imposible Vos poder ir a buscar el partido Ahora es campeón Con la línea de 5 Con la línea de 5 Entonces el Vigido No tiene razón Entonces él dice Él dice Él habló como parte De comando técnico Él dijo Tenemos pensado Dijo así Que el esquema base Por lo que quiere Bustos Es el mismo Que jugó Pero como alternativa Se va a jugar Con extremos Para que De local También tengamos La posibilidad De proponer Yo particularmente Yo entrenador Dirigente de otro club Alianza abre la mano De Arley Yo contrato En el otro día Para mí es un jugador Que Me gustó muchísimo Jugador rápido Abelidoso Que tiene la velocidad La intensidad Jugador ideal para Cristal Jugador ideal para Cristal Por eso que te digo Yo dirigente De otro club Alianza No contrata a Arley Y yo digo Ven papá Lo traigo Algo que quizá pasó Muy desapercibido de Arley Es su liderazgo Dentro de la cancha Yo tuve la oportunidad De ir mucho al estadio A ver Alianza En pandemia Puertas cerradas Y se le notaba Un tipo que gritaba Desde la banca En la cancha entraba Y era voz de mando Y es algo que quizá La gente no ha tenido Mucha percepción Porque desde la tele Quizá no se escucha mucho Y es un jugador Muy entregado por Alianza Muy profesional Y sobre todo eso Su capacidad de liderazgo Dentro de la cancha Y afuera de ella También Tenía claro su posición Dentro del equipo Como supleto Aportándose de afuera Y en la cancha Se mataba Inclusive tengo que comentar Y agregar algo más La velocidad de ese chico Le permite a Alianza El esquema Que le gusta jugar A bustos En contragolpe Es un jugador velocista Y puede jugar Por cualquier banda Por algo adelante Es un jugador Que tiene mucha velocidad Y lesaba en los unos tiempos Para agarrar fatigados Ahora para mí Donde se tiene que reforzar Más Alianza Y creo que no se ha hablado mucho Es en la mitad de la cancha Me parece que Concha No sé si un reemplazante Pero necesita alguien más Allí Alianza Para sostener el juego En ciertos momentos del partido Donde creo que En varios pasajes El torneo no lo ha hecho Me parece que necesita Un tipo con liderazgo técnico Para que pueda sostener Cuando Concha Cuando Concha no funcione Ahí lleva No, no Pero lo que pasa en esta mesa Es algo inmediato Mira El novio de Castor Con su hijo Ya nació Nico De Romance de Castor Con Mauricio Y ahora la gente Lo llama Rico Rico El hijo de Castor Otro tema Para analizar Es el arco ¿Qué va a pasar Con el arco de Alianza? Tienen a Campos Se fue Revenera Es arquero de Manucci Recientemente hablé Con alguien de Manucci Y me dicen No lo vamos a soltar No lo vamos a soltar Que es un arquero importante Nosotros queremos Dos arqueros Para competir Me dijeron Ajá Queremos dos arqueros Para competir Y obviamente Heredia y Revenera Van a hacerlo Yo tuve el martes Ahí en la premiación De la asociación Estaba conversando Con la gente de Alianza De ese tema Y ellos decían Que si tenés Un arqueo extranjero Finalmente Por ser extranjero No necesariamente Pero ellos piensan Que finalmente Lo puede terminar Pasar A Angelo Ellos creían eso Que lo ideal Hubiera sido Heredia Pero piensan Que no Porque ya Por el esfuerzo Que tú dices Que quieren Hablaron No sé si hablaron Pero le interesaba El arquero de Cristal Grados Solís 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 Le interesaba Pero que hubiera sido Heredia Y el extranjero Tiene miedo De lo que va a pasar Con Angelo Claro Yo no veo Otro arquero acá Que pueda ir Alcanza También es Heredia O Heredia Pero me pongo a pensar Si Manucci Piensa de esa manera Quiero dos arqueros Que compitan Para ser titular ¿Por qué no lo piensa Alianza De la misma manera? Tanto Es que también lo piensa No, no está No está queriendo Poner una traba a Campos Pero si está Heredia Es una traba Obviamente Claro Pero no Pareja ¿Sabes lo que tendría Que hacer Alianza En ese tema del arco? Hoy el titular Es Campos Venga quien venga Sí Venga uno afuera Que venga uno afuera Campos Ahora A la primera Cuando pasen Un equipo grande Pasa eso A la primera Depende de Campos Que asuma la responsabilidad Y sepa Es verdad Pero en la cabeza De Campos Tú como arquero A menos No quiero responder por sí Pero no estaría Contigo ¿No? Claro Me hice No estaría ¿Te pasó Galense contigo? O sea Galense En Alianza No pudo superar tu presencia No pero Galense Galense Yo me enteré Yo me enteré Que iba a Alianza Sí vale un tramo más al lado Sí vale un tramo más al lado Ahora Ahora me dicen Me dicen de Manucci Al club no No le ha llevado ninguna Propuesta de Alianza Hasta el momento Ninguna Y este Dicen no lo vamos a soltar Pero saben que indirectamente Le han preguntado A Manuel Por su situación Y por la posibilidad En más Se sorprendieron que Manuel haya salido Ya como jugador de Manucci Mira Mira Robberán Y el negro Bueno Pero el hijo de Guajaja Tranquilamente puede Puede estar en el primer equipo Ya Ahora Como suplente Alianza tiene muchos jugadores libres Y la manera que quiere negociar Es Estando Y intercambiando jugadores Y creo que No sé a cuántos equipos Yo creo Lo que dice Peter ¿Cuándo va a llegar Alianza? Ya de la Cruz Tiene que ser hermano Ya Y Sarabia Sarabia tampoco Estamos hablando de la Cruz Pero Sarabia tiene un buen arquero Buen arquero Gracias a Kulvet La mejor casa de apuestas del Perú y del mundo Ya no sabes Depositas 40 soles Y empiezas a jugar con 120 Con el código A presión radio Todo junto Todo corrido Gracias Kulvet La mejor casa de apuestas del Perú y del mundo Muchas gracias Kulvet Dicen los que escribieron Nieco Rico por adelante Y por atrás Ah Rápido 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 El conductor Está más avanzado Escuchame Escuchame Está más avanzado El conductor Es de más seque Camillo con fiebre Bueno El conductor Está peor El conductor Miren El conductor Está peor Que Leao De un botón De un pleno A su hija Mira Si yo estuviera peor Que Leao Yo te hubiera dicho A ti Que eras una mierda Que acaba de decir Tomo por favor Nos vemos Chao 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 Atero Chao Chao